Música Hola a tu y a todas, bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo otro vídeo, la tercera parte del vídeo de mascarillas, probando mascarillas que la mayoría hasta me hiciste conmigo, así que vamos a comenzar Música Estoy manicura total Y pedicura Pedicura, manicura y ahora Facial Bueno, vamos a poner una mascarilla y me voy a poner esta que es de Glow Yo esta, que no sé de qué es La mía es Cultifil Ah, de colágeno Y esta es de vitamina E Ultra hidratante Es que no lo pone en español Una hora después Facial con esencia revitalizadora y relajante con el trato de colágeno que nutre y da firmeza a la piel Hidratándola y mejorando su elasticidad Mirene es de relajante Ah, entonces se la cambió Vale, la sister la cambió y voy a ponerse esta De la misma marca de la sister Que me la he quitado Esa es de... Ayuda a suavizar las asparezas y cerrar los poros de la piel Esta viene bien Porque tiene muchos poros de la piel Así que ahora cuando nos la pongamos La enseñamos y luego el resultado Bueno, pero si No rellenar más Así no Nos vemos Es verdad Esos pelos Bueno pues ya nos hemos quitado la mascarilla Hemos esperado un poquito que se secague la piel completamente Y... Está súper suave Y la mía relajaba Mira si relaja que me voy a coger al sueño Así que bueno Pues estas mascarillas Van por arriba Bueno pues nos vamos a poner una mascarilla Porque... Mirad que face tengo Así que nos vamos a poner esta Sister O esta Que es... Vitamina E Redensificadora Mascarilla de sábana La sábana Y el colchón Pues yo ya la tengo puesta Así que vamos a esperar ¿Cuánto tiempo pone? Sister No puedo No ¿Qué más me interesa? ¿Es aquí? Sí ¿Qué más me interesa? ¿Qué más me interesa? ¿Qué más me interesa? ¿Qué más me interesa? Bueno pues yo me la dejo 10 minutitos para que no me hidrate de más Hombre claro no pero Solina en compañía Vale Así Muy bien Es que a mí no me sacas Y va a ser así como una voz En off Está muy guapa, está muy guapa Me queda grande un poco Yo a mí igual Se me abre de aquí Las mujeres tienen la mascarilla de blanco Bueno pues nos estamos poniendo una mascarilla Que si te voy a enseñar Como podéis ver esta típica normalita que es muy bien Sí se ha visto Así que bueno ¿Cuánto tiempo hay que ponerla? De 20 minutos De quizá 20 Así que vamos allá Siempre está grabamos cuando está la música Sí somos fans Así que bueno Vamos a esperar a que pase el tiempo Y os contamos como se nos queda la piel Bueno pues ya nos las hemos quitado Y tengo la piel Súper suave Y encima Te la ves y te la ves limpia O sea que ¿Y tú sister? Súper suave Tocas Y te resbalas Es fuerte Maravilloso Nos ha gustado esta marca Nos ha gustado Bueno pues nos vamos a poner Una mascarilla Mi hermana se va a poner Si esto le enseñala Esta De perritos Perrito, perrito Y yo no me podía resistir Y Te la dejaré ponértela Si esto Ah si me gusta Esta de la bella Así que vamos a ver que tal Bueno Bueno pues Ya lo tenemos Los labios no Los entiendo Ni los entenderé en la vida Pero bueno El mío es de Rosas Y pues no pone para que es Pero vamos que da igual ¿Qué hace? No, pero que es una mascarilla De perritos Pero que hace Ah pues no O sea la verdad Espérate Lo has pillado Imprevisto Es de Mascarilla facial Energizante Uh Energizante Muy bien Para coger energía para mañana Para trabajar Que Tengo que tomar con las colaboraciones ¿Y dónde está? ¿Cuánto tiempo tienes que tener? 15 minutos Yo Tengo la piel Hidratadita ¿Veis el brillo? Está hidratadita Está bien la mascarilla Yo No la he dejado Digo Eh Los 15-20 minutos Que pone Porque si no Como tengo la piel grasa Si le añado Esos 20 minutos Me saldrían granos Y demás Tenerlo en cuenta Si tenéis piel grasa Dejadlo menos tiempo Pero vamos Es que Súper bien Pues Nos vamos a poner Una mascarilla Con estas pintas Y esta tan bonita Si Vamos a ponerla Esa de Aladín Que ¿Qué es? No si Jasmine Y índigo Violeta Jasmine No Jasmine En este caso Es Jasmine Jasmine Mascarilla facial De purpurina Si Llega purpurita De jazmín Y violeta Añil Pues eso Bueno Ahora no pedís Con ella puesta Por favor Mirad esto Un toque low Y las estrellitas Pues ya está Mira Ahí se ve La purpurina Pero no han salido Ninguna estrella Están todas abajo Saldrán para la próxima Vez que nos pongamos Bueno Esto un ratito Que se seque Os enseño el resultado Y luego Como me ha quedado la piel Bueno Pues ya nos hemos quitado La mascarilla No se ve Pero tenemos Pulpur Si un poquito Nos ha quitado Bastante los poros Por lo menos a mi Y me noto La piel La verdad Que Con la olor Con la olor Si Me la noto La verdad Que mucho mejor Así que Manitas arriba Para esta mascarilla Bueno chicos Pues me voy a poner hoy Dos mascarillas Una Que es esta No quiero darle mucho La vuelta Porque La he abierto Por debajo Que ya la tengo abierta Para ponerme Y es una mascarilla Hidratante Y específicamente Para A ver Limpia Y es una mascarilla Es de aguacate Más el olorcillo Cuando la he abierto Lo he notado Y esta Bueno esta ya la habíamos probado Es una mascarilla De los labios Que va muy bien Así que Bueno Vamos a ponernos A ver Que tal va La verdad Bueno pues Ya me la he quitado Y la verdad Es que Me noto Un montón Un montón Que la tengo Muchísimo más limpia Y los labios Obviamente hidratados Pero bueno Esa ya mascarilla Ya la habíamos probado Como había dicho antes Hola Hola La sister No Está ahí Pero no se va a poner Una mascarilla Yo me voy a poner Una mascarilla De limpieza Profunda Porque Están los granitos Todos ahí Enfrenado Y eso está Que tenemos Hace tiempo La esternos Si la tiene ¿Es esa? No Son mías Estas es cuando No han cobrado Por separado Esternos Yo me compré Dos Y ya sé Por qué Me las compré Dos Yo no tengo Me extraña Tienes que tener Pero tú Las compré Bueno Estamos aquí Y es de De estas De burbujitas Es Me la veo Por la manera Blah Blah Ya me he quitado La mascarilla Y conforme Me la quitaba Notaba Que estaba Más limpia La piel Obviamente Los granos Están ahí Pero Se nota un montón Me gusta Y la sister Como me ha visto Al final Por la mascarilla Está puesto ya Otra Pero de las que ya Nos hemos puesto Muchas veces Acabo de manchar Mi esponjita La sister Pero hoy Pampan al culo Pues nada Manita arriba Por esta mascarilla Mi hermana Está muy pesada A nivel Quiere ponerse Mascarillas Todo el tiempo Si no has visto Todo No Es que Como ya os dije Porque este video Está grabado Después del otro Supongo que lo pondrá A mí Si está seguido Sí Oli Estos granos Y es porque Se nota cuando dejamos De ponernos Mascarillas Esta Sí Yo tengo la cara Muchísimo mejor Ya Entonces Pues Nos vamos a poner Mascarillas Esta la sister Y esta La mía es Mascarilla Y lupe Estás cómoda Mascarilla de sábana La vitamina E Para realzar El No Vitamina E Redensificadora Mascarilla de sábana ¿También es de sábana? Todas son de sábana Ah Ahora Esta es de texturas Pues bueno Allá vamos Bueno Pues ya nos hemos quitado La mascarilla Yo con mi frente Siempre iluminada Y a ver A ver Yo es que Realmente Lo que dice ella La mía Vitamina E No lo nota No puedes notarlo O sea Notas la piel más sana Pero lo que es visualmente Y tocar Tanto y eso Pues no Si es verdad Que comparativa De las dos Tú tienes más brillo Estas ibas iluminada Pero es eso Por ejemplo Ayer que era limpiadora profunda Enseguida que me la quité Lo noté Y esta obviamente Se nota más iluminada Yo también me noté Que tenía la cama más limpia Pero Y yo es vitamina E Entonces realmente Le aportas la vitamina E Que le falta a la piel Pero Pero como siempre Manita arriba Yo creo que todo nos ha gustado Menos Esa negra Que ayer me la iba a poner yo Y me dijo Oye Es toda la que chorre Que asco Esa cuando me la ponga Pues Yo opina de ella Que horrible Es la única que has dicho Que no No Si Todas las demás Han sido maravillosas No porque No hubo una que me puso la piel roja No suena a mí algo de eso Tampoco estoy muy segura De esa me acuerdo que no Esa sí que me acuerdo que no seguro Tivo que era ponerse la guila La tuve quitada antes de tiempo Se me metía en la boca La nariz Que asco Que asco Por el ojo Me caía por aquí Que roya Que las cejas están para eso Para que no caiga No Pues no No Bueno Vamos a cortar ya Que me cansa el brazo Y nos ha gustado La mujer A ver Perdonad esos ojos Lo que me acabo De quitar Mi hermana ¿No quieres salir? ¿No quieres enseñarte un moño? No Pues es súper zorri En verdad Es muy guapa Pero porque yo soy guapa Llevo un moño Que parece una muñiga No, una muñiga es más fea Sí, mira Bueno Una muñiga Bueno Que me voy a poner esto Para probarlo ¿Vale? ¿Vale? Es Son parches Para los granitos Que ahora mismo Se ven obviamente Aunque llevo el maquillaje Pero sin maquillaje Se ven más Entonces ahora me voy a quitar El maquillaje ¿Vale? Voy a quitar toda la mierda De la cara Y luego Me lo voy a poner Cuidados que la siesta Lo está abriendo Oh Con esos Vean uno para ti Sí, claro No, diez Sí Qué bonito Son buenísimos Ahí van diez parches Os puedo Bueno Ahora sí Bueno Ya hemos puesto Este por ejemplo Se ve Es Como un plastiquito Solo es un plastiquito Pero el tanto No llega a ser plástico O plástico He puesto este Mi hermana dice Que no Lo voy a gastar todo Pero menos he puesto En casi todo grano Aquí no me he puesto Aquí lleva Mira si me muevo Se ve Pero si no Yo sé ni dónde están Los afifarros Lo que Aquí hay uno Y aquí Otro En nuevos planos Me he hecho Sabes Pues nada Ahora todas las noches Con ellos Y a ver qué tal mañana Bueno Ya me he despertado Hace Hace un latito Hace Hace media horita He desayunado Y esas cosas Y ahora Hace media horita Es la una En el mediodía Pero es domingo Pero es domingo Estoy repacaciones Y vamos a quitárnoslo A ver Dame otra Dame otra Se voló Es que el caso Es que no sé dónde está Pues no sé Está más sequito Eso sí Está más sequito Voy a quitármelos todos Y ahora sí Bueno ya me los he quitado Y se va como una pilecilla de arriba Y... Hombre Están están Obviamente Pero están sequitos Es maravilloso Esta noche Me lo tengo que volver a poner Porque es Eh... Varias noches seguidas ponía Eh... Y si veo que se me reseca mucho Pues dejad de ponérmelo Una noche Pero bueno Oís mi cara Es que yo estoy bien fiesa Pero bueno Eso Que es ser sí ¿Eh? Bueno Bueno Pues vamos a hacer sesión De mascarilla Sácame sister Sácame un poquito Y yo me voy a poner esto Ay no puedo cogerlo Pero la sister Es un trío maravilloso Todo de unicornio Eso es para la cara Para la cabeza Para la cabeza Y para los pies Para los pies chicos Para los pies maravillosos Y tú Y yo Para los pies maravilloso Yo estaré aquí a probarlo Voy a tenerlo una hora Hora y media Sin movernos Me va a dar algo Yo me voy a ver la novela Y la sister Yo no tengo mascarilla de unicornio Eh porque Es de las dos Pero la pilla doña Opio Pues yo voy a usar esto Que es de Vitamina E Y pues nada Es maravilloso Vamos a probarlo Bueno y yo la mía No sé de qué es O sea Obviamente unicornio Pero Pero Iluminadora Tiene vitamina B5 Agua de bambú Y flor de loto Extrato de flor de loto Es un peeling Intensivo para pies La de la cabeza La de la cabeza Lleva aceite de alga Y un peeling Intensivo para el peso Así que vamos a ponerlo Allá Esta es la situación Hoy Sister avísame Eh Cuenta aviso papá Sí que estoy buenísima ¿Qué estás puticordia? ¿Tú? Es que es ansia ¿Cómo no me avisas? Es que Te voy Y en los pies Da una sensación muy extraña Cuando lo he puesto Sí Hay que ser mi cara Para O sea La cara no Tengo un poco plena Os contamos Sí Te ven a contar No me he podido A ver la novela Porque Patinaba Hacía patina Es artístico Vale Mi cara Me acabo de ver Se me nota un montón Sí Me está limpita ¿Tú qué tal? No sé Esta no ha sido De las que Deja de algunas Que es interior No es exterior No he notado así nada Es que lo tienes fuera Así está No No me puse pegatina No se va a lo menos Bueno El pelo El pelo Me lo noto Bastante suave La verdad Noto Da mucho asquito Cuando se la quita Y los pies A ver Si quieres Ay no Eso corta Corta Así O sea Tú grabaste Y los levanto A ver ¿Le levanto el mío? Sí Se ve Bastantes hidratados Pero hay que tener en cuenta Que puede Quitarse El esmalte Incluso Semipermanente Porque Sí Se levanta Básicamente Así que Tened eso en cuenta Y Bueno Pues eso Vivo el drama Porque se me quitan Esmalte Ya está aquí el vídeo De hoy Si os ha gustado Dale manitas arriba Suscribíos a mis redes sociales Que se van Seguen por aquí abajo Nunca sé En qué lado De la campanita Sale Pero Bueno Como os digo siempre Recordad que en WAPAT Capítulos nuevos Ahora mismo Todos los viernes Y que aquí Los viernes también Con nuevo vídeo Hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Gracias.